Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas de segundo de educación primaria? Bueno, mirad, hoy en la clase de lengua vamos a explicar un concepto nuevo de la lengua castellana. Creo que esto no lo hemos trabajado antes, es algo diferente, nuevo. Os voy a explicar lo que es campo semántico. Mirad, yo voy a decir una serie de palabras y vais a comprobar que estas palabras tienen cierta relación. Entonces van a formar lo que llamamos campo semántico de qué. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a decir los siguientes nombres. Entonces, plátano, pera, manzana, melocotón, sandía. Y diréis, ¿si con chi estaba hablando de frutas? Pues sí, estoy haciendo el campo semántico de las frutas. Voy a hacer otro ejemplo. Y vamos a formar otro campo semántico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a decir pantalón, pantalón, chaqueta, jersey, falda. ¿Qué campo semántico estamos formando, chicos? Prendas de vestir. Ay, seguro que lo habéis adivinado. Aquí es muy fácil. ¿Puedes jugar en casa también a hacer campos semánticos? Por ejemplo, un conjunto de palabras que están relacionadas porque tienen algo en común formar un campo semántico. Por ejemplo, objetos que hay en una cocina, podría ser. O juguetes, podría ser otro campo semántico. O nombres de animales. En fin, os dejo que practiquéis. Mirad en la página 174 de nuestro libro y ahí en la parte de arriba, en el cuadradito azul, leer varias veces lo que es un campo semántico que os va a resultar súper sencillo con todas las explicaciones que estamos haciendo y con todos los ejemplos. Mucho ánimo. Venga, chicos, chicas. Yo me quedo en casa. Chao.